En este día dedicado a la Madre de Dios, le cantamos con alegría, porque ella es también nuestra Madre. En mi corazón, que intercedes por todos los hombres que no tienen fe, hoy me tienes al pie de tu altar, suplicante otra vez. Soy tu Hijo y te vengo a pedir que me ayudes a bien caminar por la senda que lleva hasta Dios, que sin ti no se puede avanzar. Soy tu Hijo y te vengo a pedir que me ayudes a bien caminar por la senda que lleva hasta Dios, que sin ti no se puede avanzar. Cuando lejos de ti yo me encuentro, me siento morir, pues me falta la luz que ilumina mi oscuro vivir. Sin pensar, no dos veces regreso confiado ante ti, y te encuentro orando en silencio, esperando por mí. Soy tu Hijo y te vengo a pedir que me ayudes a bien caminar por la senda que lleva hasta Dios, que sin ti no se puede avanzar. Soy tu Hijo y te vengo a pedir que me ayudes a bien caminar por la senda que lleva hasta Dios, que sin ti no se puede avanzar.